El pasado 6 de julio los jóvenes de la diversidad sostuvieron un encuentro en la Casa Oficial del Movimiento de la Diversidad Sexual Alexis Montiel Alfaro, en donde se estuvo presentando un estudio dirigido a la población PBIH sobre la importancia de encontrar brechas y ver de qué manera las personas involucradas buscan sus medicamentos, se involucren en el grupo de autoayuda y se realicen los exámenes constantemente. El día de hoy estamos presentando un estudio que se llevó a cabo en septiembre del 2022 en donde estaba dirigido a la población PBIH sobre encontrar brechas, que por qué no van a traer su tratamiento, que por qué no van a hacer su CD4 y su carga viral. Entonces lo estamos presentando ante las autoridades, tenemos el Ministerio de Salud, Procuraduría de Derechos Humanos, tenemos Fundación Damián, tenemos Corecida y tenemos gente de la el grupo también positivo y gente de la diversidad sexual. Entonces estamos presentando la brecha que se encontraron para ver de qué manera ir trabajando esta brecha para ir erradicando para que asistan las personas PBIH al Ministerio de Salud a retirar su medicamento, a realizarse los exámenes o que participen en el grupo de autoayuda porque hay un grupo de autoayuda que están organizados y están participando en diferentes actividades que estamos realizando también. ¿Algunas presentaciones tocaron el punto muy importante sobre el interés? ¿Cómo se llama? Hubo una presentación sobre los derechos humanos de la comunidad LGBT alucido enmarcado al 28 de junio que es el Día del Orgullo Gay, entonces también tenemos que ir fomentando el respeto entre nosotros mismos para que así la población mire y así también podamos ser tratados porque no pedimos un trato especial ni un trato igualitario a como se le da a una persona heterosexual. Hemos venido trabajando con la Procuraduría de los Derechos Humanos enfocado en derechos humanos en esta parte de la cartilla que tiró el gobierno para así ir implementando el respeto en la familia de cada uno de los chicos y chicas a la comunidad LGBT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!